Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer volver a comunicarnos con ustedes. Hace un rato estuvimos en una reunión con las Promotorías de Desarrollo Forestal y bueno, pues vamos a continuar aquí con la agenda del día de hoy. Bien, enviarles un saludo por parte de nuestro director general, el licenciado Luis Meneses Murillo, el ingeniero Mauricio Mendoza Briseño también les envió un saludo y me encarga por este conducto. Pues, darles la bienvenida para llevar a cabo este taller de identificación de Cresmaria Sonata y las acciones para su manejo en Tectona Grandes. Este taller, este evento técnico denominado así, forma parte del programa que la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología tiene a cargo aquí en la CONAFOR y que se compone de varios talleres, varios eventos adicionales y cuyo objetivo es, pues, trasladar la parte de la investigación que se hace en las instituciones de investigación, las instituciones académicas, se pueda llevar a la práctica, pues, sobre todo en las comunidades, en los ejidos, donde se realizan actividades de tipo forestal y en este caso, digamos, plantaciones forestales. Es muy importante esta parte, este vínculo que debe existir siempre entre la investigación y la práctica ya en campo, porque de lo contrario, pues, se pierde el objetivo por el cual se realiza esta tarea. Entonces, decía yo que este curso forma parte de otros nueve más que se estarán realizando en los meses subsecuentes y en este caso, este específico, nos va a acompañar aquí el instructor, el maestro en ciencias Ángel Nexicapan Garcés y obviamente, pues, también nos acompaña el gerente de Desarrollo y Transferencia de Tecnología para, pues, constatar y, pues, para participar en todo el evento, ¿no? El doctor Filemón y algunos otros compañeros también, el maestro Abel Plasencia, gerente de Sanidad Forestal y, pues, van a ir desarrollando de aquí hasta las 3 de la tarde todo el temario y, pues, la intención de que esta información que aquí se genera, que aquí se va a estar dando pueda llegar, entonces, a los ejidos y comunidades y ahorita enfocados principalmente en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Entonces, no voy a abundar más, yo agradezco la presencia y esperando que de aquí, pues, cada uno de los presentes podamos extraer lo mejor y proporcionarlo a estas comunidades. Dice aquí que está dirigido a personas ejidatarias, comuneras y al personal de las Promotorías de Desarrollo Forestal. Es muy importante, ojalá que nos estén acompañando también personas que están en campo, personas silvicultores que se estén dedicando al cultivo y manejo de plantaciones forestales como Tectona, grandes, y que, bueno, puedan aprovechar el conocimiento que se genera a través de estos paquetes tecnológicos que se apoyan con el Fondo Sectorial CONACYC CONAFOR. Sin más, agradezco, entonces, esta participación y, bueno, continuaremos aquí con ustedes acompañando en todo el trayecto de esta reunión. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, estimados titulares y colegas de las Promotorías de Desarrollo Forestal de los seis estados que están convocados, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Productores de ejidos, comunidades, pequeños propietarios. Asimismo, a las gerencias de sanidad forestal, a la gerencia de plantaciones forestales comerciales que también nos acompaña, a la gerencia de manejo forestal comunitario que también está presente de aquí de oficinas centrales. Y desde luego a prestadores de servicios y asesores técnicos que nos acompañan en este evento. Perfecto. Bueno, quiero comentarles que la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología está iniciando un ciclo de eventos técnicos a través de los cuales se realizará la difusión de resultados de investigación y transferencia de tecnología forestal. Resultados muy recientes que son llevados a cabo con el apoyo de la CONAFOR, así como con la colaboración de centros de investigación científica. En este caso, el evento de hoy es con el CICI de Yucatán, identificación de Cresmaria Sonata y acciones para su manejo en Tectona Grandis. Es el tema. Es el primero de varios eventos que se llevarán a cabo en este ciclo anual. y la finalidad de ello es transmitir esta información relevante, importante y poner a disposición de ustedes este conocimiento a través de las promotorías de desarrollo forestal, pero también de los ejidos comunidades y sus empresas forestales comunitarias o empresas sociales forestales, preferentemente a las que actualmente están activas en el manejo forestal. Y desde luego a los pequeños propietarios, todos con el interés de tener o de lograr y alcanzar un mejor aprovechamiento de sus recursos forestales, como maderables como no maderables. Muchas gracias. Le voy a ceder la palabra al maestro Abel Plasencia González, de la Gerencia de Sanidad Forestal, quien nos hablará de la problemática atendida con esta investigación. Y una vez que el maestro participe, estará participando el ponente. Gracias, doctor Filemón. Muy buenas tardes a todos, a todas. Veo que es un grupo nutrido de personas que están aquí, que van a escuchar esta importante información. Me da gusto saludarle al doctor Ángel, ya tenemos rato que no tenemos contacto, así como a varios compañeros que, por supuesto, hemos estado ahí trabajando de manera directa e indirecta. Al tocayo Abel, al ingeniero, al maestro Javier Arcorroa, que lo veo también por ahí conectado. A todos ustedes, muy buenas tardes. Decirles que la importancia del desarrollo de este proyecto de investigación, pues estriban en que tenemos plantaciones forestales comerciales de teca en el sureste de nuestro país y que rebasan más de 230 mil hectáreas establecidas actualmente y que muchas de estas superficies estén en manos de pequeños propietarios. Y que es ahí donde tenemos que estar incidiendo de manera muy importante para poder hacer uso de esta información que tiene ya varios años que se empezó este proyecto de investigación desde que se detectó este problema en Yucatán, específicamente ahí en Tizimín, desde el 2015, 2016, se inició con este proyecto de investigación en donde se empezaron a observar afectaciones en plantaciones de teca, se hizo todo un procedimiento para poder determinar el agente causal de daño principal, sabiendo que hay otros patógenos por ahí que están asociados, pero que con la ayuda de los investigadores, con el doctor Ángel, pues se determinó que se trata de este patógeno que es Cresmaria, y que invariablemente cuando está este hongo en las plantaciones, pues le causa inevitablemente la muerte a su hospedante, y nosotros consideramos que por esa razón es muy importante reconocer los primeros síntomas cuando el árbol, la plantación de teca está siendo afectada para poder hacer algunas actividades de manera inmediata, pero al mismo tiempo el proyecto dio origen a que se pudieran estar estableciendo algunos tratamientos de carácter preventivo, de tal forma que esto ayude a mantener la superficie, la densidad de la plantación, y en consecuencia no tengamos un daño en la parte económica, que al final de cuentas todos los proyectos de plantaciones forestales son esos, son proyectos productivos, y que entre más atención estemos poniendo, pues mejores rendimientos vamos a obtener, y mejor ganancia económica. Hay una gran cantidad de información de carácter técnico que no me voy a meter, simplemente decirles que para nosotros es de mucha utilidad como área usuaria, el que tengamos ya esta información, pues prácticamente el paquete tecnológico del qué hacer en aquellas áreas que están establecidas con plantaciones de teca de carácter preventivo y de carácter curativo contra este patógeno que se investigó, y que es de mucha utilidad para, sobre todo reitero, para pequeños productores que van a poder hacer uso de esta tecnología. Pues agradecerles a la Gerencia de Transferencia de Tecnología, al Fondo Sectorial, que estos proyectos fueron financiados por esta, por esta vía del Fondo Sectorial, y que se consolida en esta ocasión para poder darles este conocimiento a los compañeros que estén interesados y a los productores. Y lo que comentó el biólogo Gerardo es hacer llegar esta información a los pequeños propietarios, a los ejidos y comunidades que pretendan ir estableciendo este tipo de proyectos con esta especie. Muchas gracias a todos y pues los dejo aquí. Muchas gracias, doctor Filemón, por darnos el espacio como área usuaria. Gracias. Antes de empezar la ponencia, les voy a compartir una semblanza del maestro Ángel. Él es ingeniero agrónomo, especialista en parasitología agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo, y es maestro en ciencias en horticultura tropical del Tecnológico de Conca allá en Yucatán. Desde el 2008 está escrito el Laboratorio del GIMBIO, Grupo de Estudios Moleculares Aplicados a la Biología del SISI, y tiene el nombramiento de ingeniero titular A. Su líneas de trabajo es análisis de riesgos de plagas, diagnóstico de enfermedades en especies de interés agrícola, forestales y ornamental, ensayos de efectividad biológica en campo, diseño de estrategias de manejo integrado de plagas y enfermedades, consultoría en manejo de plagas y enfermedades en empresas del sector social y compañeras productores y exportadoras de hortalizas. Ha participado como autor y coautor en 15 artículos en revistas internacionales y capítulos de libros, 12 artículos de divulgación y 4 manuales técnicos. Como sus proyectos, es colaborador en proyectos de investigación sobre diversos temas como reguladores de crecimiento vegetal, bioproductividad en hortalizas, diagnóstico y manejo fitosanitario en vainilla, sandía, papaya y recientemente en la detección y manejo de la pudrición del cuello y raíz en teca. Estos han sido financiados por diversas instituciones, por supuesto, como dijeron, el CONACYT, FOMIC, Fundaciones Produce, FIRCO y el Fondo Sectorial CONACYT CONAFOR. Sin más, les cedo ya la palabra al maestro Ángel. Gracias por su asistencia y adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Primero, gracias igual a los comentarios del diablo Gerardo, del doctor Filimón, del maestro Abel, sobre un poco el contexto que hay acerca de esta enfermedad. y pues es importante esta labor que está haciendo esta área para hacer un poco del conocimiento más todas las investigaciones que se han realizado y que han sido enfocadas a resolver algunas problemáticas. En este caso, vamos a hablar de lo que nos compete que es la enfermedad en teca. No sé si me permitan compartir la pantalla, por favor. Gracias. Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por igual por el esfuerzo y el tiempo que están dedicando para estar presentes en este evento. Como ya les mencionaron, bueno, vamos a hablar de los temas que vamos a abordar son un poco a los antecedentes de la enfermedad. Disculpe, maestro, una pausa. Jessica, estás compartiendo, ¿verdad? Es que se ve en modo edición. No sé si lo puedas poner en modo presentación y verificar que estés compartiendo la ventana de presentación. Ok, déjame verificar porque yo en mi computadora ya lo veo como presentación, Gis. Ok. Listo, ya parece como en presentación. Gracias. Adelante. Muy bien. Entonces, les decía, vamos a hablar de pues todo el proceso que nos tocó ver para la identificación de Cresmaria Sonata y bueno, durante el camino todas las acciones o todas las actividades que se realizaron para ir un poco viendo qué acciones podíamos tener o qué podíamos hacer de manera viable para el manejo de esta enfermedad. Dado que es una enfermedad como vamos a ver aquí adelante que es un poco complicada, un poco silenciosa. y bueno, un poco los antecedentes de la enfermedad, cuáles son los síntomas que están asociados a a la misma, un poco también en la parte del diagnóstico. Creo que a nosotros como laboratorio estamos dedicados a la parte de sanidad. Para nosotros el diagnóstico es la parte fundamental porque a partir de ahí es cuando podemos responder muchas preguntas siempre y cuando este diagnóstico esté debidamente cotejado, que sea preciso y a partir de ahí es que nosotros podríamos saber qué opciones o qué estrategias podíamos hacer para el manejo de esta enfermedad. Y bueno, algunas de las de estas estrategias que ya digamos que están disponibles o que se pueden utilizar a pesar del tiempo que se lleva con esta investigación. Entonces un poco los antecedentes de la enfermedad como ya lo comentó también el maestro Abel por ahí del 2014 bueno, un poquito antes había una se estableció una plantación de teca en la zona oriente en el municipio de Ticinín y más o menos cuando tenían la plantación o las primeras siembras alrededor de un año o año y medio más o menos empezaron a haber algunas lesiones en algunas plantas alguna incluso mortalidad de plantas donde pues les llamó la atención debido a que a una plantación que va a muchísimo largo plazo y que a los pocos meses de haber sido establecida empiezan a tener algún problema pues siempre es preocupante ¿no? Entonces pues casualmente un año anterior ya había sido reportada esta enfermedad en plantaciones de teca en Carpeche con algunos síntomas con algunas incluso recomendaciones de manejo más bien de carácter de manejo pues de prácticas culturales de eliminación de tocones y pues como era una plantación ya de una edad avanzada pues también como que consideraban que pues era una plantación que prácticamente estaba muy cerca de ser aprovechada ¿no? Entonces aquí la preocupación adicional era que pues eran plantas pues digamos que jóvenes o recientemente establecidas y bueno pues tuvieron la amabilidad de acercarse al laboratorio pues un poco por la tal vez la trayectoria que teníamos en el manejo de patógenos pero no así con la experiencia en manejo de patógenos forestales ni mucho menos con una experiencia amplia en plantaciones forestales pero sí con mucha experiencia con mucha infraestructura con personal técnico enfocado principalmente en la parte de sanidad probablemente en otros patógenos de otras especies pero siempre ahora sí buscando esa efectividad tanto en el diagnóstico como en el diseño de estrategias y bueno nos reunimos ahí en el laboratorio para diferentes actores para pues ver qué podía este qué se podía hacer y el resultado de esa de esas reuniones porque fueron varias fue que se sacó una a través del del fondo sectorial con la CIC con la JORS salió una demanda para atender pues este problema que había ¿no? de detectar principalmente la enfermedad pero ir pensando a miras de poder diseñar un paquete tecnológico o algunas estrategias que tuviéramos obviamente en el futuro cercano poner a disponibilidad de los productores y pues de productores no nada más de la región sino de todo el sureste o de todo el país que donde sean donde es posible cultivar este teca ¿no? y bueno la sintomatología que se veía eran pues en plantas con en los tallos veíamos algunas rajaduras muy ligeras que pues pueden pasar desapercibidas sobre todo en las raíces también laterales igual veíamos algunas necrosis en la raíz en los follajes necesariamente no se veía mucha diferencia pero principalmente en los tallos y ya conforme la enfermedad avanzada veíamos en los árboles en las raíces estas necrosis en la raíz la parte de la corteza se empieza como a gritar y bueno ya otro síntoma característico era la formación de esta pues de esta deformación que nosotros denominábamos que era un faldón en la base del tallo y cuando las condiciones de humedad eran altas digamos en época de lluvias por ahí de meses de junio de julio agosto incluso llegábamos a ver estos crecimientos del hongo que son los estromas cuando ya digamos que hay esas condiciones tan ideales para el desarrollo del hongo y bueno en la cuestión interna cuáles eran los síntomas internos pues veíamos estas lesiones que veían de las partes de la parte lateral de las raíces que ya estaban dañadas y empezaba a ver esta pudrición hacia el interior obviamente esto lo que provocaba era que el área de absorción de nutrientes fuera menor y a pesar de que estaba una buena cantidad del tallo dañada pues el árbol seguía sobreviviendo sin embargo si en época de secas era donde sí se veía como el daño más severo en el collage aquí en la foto de la derecha vemos por ejemplo una ojalá puedan observar una pequeña línea oscura que es la forma en que cómo va bueno esto lo lo validamos después de cómo va avanzando en la zona de avance que tiene la enfermedad y una vez que está el daño posteriormente pueden venir igual otros hongos ahí oportunistas o se pueden encontrar algunos otros patógenos esto era lo que veíamos en cuanto a síntomas sin embargo pues faltaba un poco más faltaba conocer precisamente quién era el agente causal de esa enfermedad por muchas razones principalmente que eso nos va a permitir o nos permitiría conocer un poquito más sobre la epidemiología sobre pues cómo es su proceso de infección cómo se dispersa porque hasta ese momento había muchísimas preguntas que no se habían respondido entonces parte de este trabajo era responder esas preguntas para ir aclarando poco a poco el panorama posteriormente pues ya con digamos si teníamos el agente causal ya podríamos hacer o plantear pues algunos ensayos principalmente in vitro para empezar de efectividad para ver qué productos podían ser que puedan afectar la emisión del crecimiento obviamente pues la parte de material genético juega un papel también muy importante aquí la plantación con la que trabajamos era una plantación cuyo origen es semilla pues de alguna manera también hay esa diversidad pero bueno es otro tema que hay de los que también se deben explorar y finalmente pues con toda esa información que se genere pues que podríamos ya poder establecer un plan o un manejo de esta enfermedad en función de los productos que tuvieran tanto in vitro como en campo o en condiciones controladas un buen manejo que puedan disminuir la infección entonces con esta con esta digamos con estos objetivos claros nos dimos a la tarea de primero empezar el aislamiento obviamente trabajar con forestales no es la misma situación que con otras especies o con hortalizas y pues nuestras primeras experiencias eran que desde los tejidos bañados nos salían un montón de cosas nos salían muchos hongos nos salían muchas bacterias y pues dijimos no tenemos que perfeccionar un poquito más la parte del aislamiento y bueno revisando algunos protocolos que ya habían establecido también nos dimos a la tarea de hacer algunos ajustes de tal manera que con los tejidos de muestras o las maderas que se colectaban pues tuvimos que hacer diversas desinfecciones del material para realmente ir a la parte interna y extraer solo la parte que está causando el daño porque nos dábamos cuenta que en la parte externa del tejido salían muchísimos microorganismos y obviamente también la parte de incubar en diferentes medios de cultivo para ir viendo selectividad en cuanto al crecimiento y pues poder obtener colonias un poquito más puras bueno al final después de todo ese proceso de los organismos o de los microorganismos que siempre coincidían eran eran tres era siempre salía un fusarium solani siempre salía la aciodiplodia y salía un hongo que al menos para nosotros no teníamos la evidencia o la herramienta en ese momento para hacer el diagnóstico con técnicas convencionales obviamente también dentro de este plano de estos protocolos de aislamiento pues empezó también a hacer medios selectivos principalmente para aquellos hongos que degradan lignina entonces se le ponían estos componentes de tal manera que el hongo que degrada lignina forma estos halos que se ven aquí de color marrón más o menos y quiere decir que son todas las enzimas que van estos hongos producen para degradar lignina y que de esa forma les hacen ser como que tener una patogenicidad hacia las maderas más agresivas y veíamos que por ejemplo en la aciodiplodia pues no hay esa actividad ligninolítica y en el caso de fusarium es ligeramente si tiene esa actividad pero no no es algo de sus actividades principales lo que nos daba una idea de que bueno a lo mejor pues como en muchas infecciones hay un patógeno que lleva primero y es el que causa los daños y posteriormente hay otros que se desarrollan alrededor de ello entonces con estos tres patógenos pues ya empezamos a hacer la parte de bueno aquí nos faltaba la parte de diagnóstico con técnicas convencionales de este organismo obviamente se presunía que era Cresmaria por todos los antecedentes de literatura que había que no eran muy pocos en ese momento sin embargo después de mucho tiempo aquí teníamos para empezar es un es un hongo que crece muy lento en condiciones artificiales pero que bueno finalmente una cepa después de 180 días de cultivo formó lo que nosotros posteriormente bueno ya lo relacionamos que era lo que veíamos en campo que son esos crecimientos que son los estromas y en esos estromas es donde es posible ver las las ascas que finalmente esto es lo que nos permite identificar en base a las claves taxonómicas si si se trata de Cresmaria o no y bueno aquí hacemos una comparación de toda la morfometría que hay acerca de Cresmaria son alta con diferentes autores y obviamente con la que encontramos nosotros en la zona de Cicinín y obviamente pues estos parámetros que encontramos coincidían con los ya reportados y que pues nos confirmaban que al menos este hongo que no sabíamos que era se trataba de Cresmaria son alta sin embargo bueno hasta ahí pues no como que no teníamos muy claro muchas cosas también teníamos que perfeccionar la parte del diagnóstico ya no solo con técnicas convencionales sino también dado la experiencia y la infraestructura que hay en el laboratorio nos permitía pues empezar con la parte del diagnóstico con técnicas moleculares pero bueno para otros organismos a lo mejor si hay ya el diseño de primers específicos donde ya prácticamente yo llevo mi muestra y nada más hacen el análisis y sale si es positivo o negativo en este caso no en este caso había que hacer un poco de trabajo previo para poder diseñar estos iniciadores que nos permitieran hacer ese diagnóstico todavía más preciso y bueno dentro del equipo de trabajo se hicieron se diseñaron más bien cinco iniciadores yo les pongo aquí resultados de tres nada más donde se prueban básicamente dos cosas una que sean altamente específicos y otra que sean altamente sensibles en cuanto a la cantidad de inóculo que se requiera respecto a la especificidad siempre se le ponen digamos hongos o microorganismos de otros géneros o de otras especies para que pues no sea para descartar que por ejemplo este iniciador nos puede identificar crezmaria pero también salga que identifica fusarium o que identifica la aciodifloria que son los organismos que encontramos entonces tendría que salir positivo en las muestras de crezmaria pero negativo en las muestras restantes donde está fusarium donde está la aciodifloria donde están otros microorganismos que se ponen como testigos y aquí vemos que hay de los iniciador 3 el 4 y el 5 no todos dan digamos esa especificidad la más alta la veíamos en el iniciador 3 ¿por qué? porque les decía no un iniciador que nos detecte para más de un patógeno pues no nos sirve porque nos puede dar un falso un falso positivo entonces la otra parte era qué tan sensible es ese iniciador o ese primer y bueno aquí lo que se hacían eran diferentes concentraciones del ADN del patógeno y ver hasta qué concentración de las más bajas nos lo podía detectar para que de esa forma nosotros tuviéramos poder definir cuál de los dos podíamos usar y pasó lo mismo aquí hay iniciadores por ejemplo el 5 donde ya concierta con la tercera división la cuarta pues ya casi no es posible su detección y en el iniciador 3 si fue posible entonces de la parte molecular esto fue lo que digamos nos quedó de esos iniciadores que se realizaron o los para la detección con técnicas moleculares el número 3 fue como que el más específico y el más sensible por lo tanto fue el que nosotros ya empezamos a agarrar dentro de nuestra pues protocolo para diagnóstico que cuando realizábamos diagnóstico le hacíamos la parte con técnicas morfológicas pero también se sacaba la muestra se extraía el ADN del patógeno y también se realizaba con estos iniciadores usando la biología molecular entonces hasta ahí teníamos ya resuelto una parte de las preguntas ya sabíamos cuál era el agente bueno cuáles eran los agentes causales que habíamos encontrado sin embargo nos faltaba pues hacer el punto fino de esos tres que encontramos de Cresmaria de la Cedifloria de Cusario cuáles eran realmente los que estaban causando el problema entonces tuvimos que hacer los postulados de Coch para eso también había un protocolo que se hicieron algunas modificaciones para inocular segmentos de madera con Cresmaria en plántula y en el caso de Cusaren se hicieron suspensiones con ideales para ver y ahorita vamos a ver las combinaciones estas fueron las combinaciones inoculando solo segmentos de Teca con Cresmaria inoculando segmentos de Cresmaria más la Ciodifloria inoculando Cresmaria más Cusario inoculando los tres puntos Cresmaria la Ciodifloria y Cusario y también por separado la Ciodifloria Cusario la mezcla de estos dos de la Ciodifloria y Cusario y también un testigo sin inocular para que de esta forma nosotros pudiéramos ya definir de una vez cuál era el agente causal porque en todos los aislamientos siempre nos salían los tres entonces aquí les muestro un poco cómo se veían en el medio de cultivo con el crecimiento del hongo se colocaban los segmentos de madera en los diferentes hongos de Cesarium de la Ciodifloria y de Cresmaria y aproximadamente a los 60 días que estaban en esa caja ya digamos que estos eran los que íbamos a usar como inoculo para ponerlos en las plantas usamos plantas plantulas de teca y las plantas las pasamos a contenedores de 19 litros y al hacer el trasplante sin dañar la raíz a cada tratamiento digamos le agregábamos los segmentos de teca infectados ya sea con Cresmaria con la Ciodifloria la suspensión con el vial de Cusarium y las diferentes mezclas que vimos en el cuadro anterior y bueno al final igual esta parte no estaba tan bien definida hasta cuánto tiempo hay o vemos daños del hongo una vez que por ejemplo cuánto tarda el proceso de infección una vez que llega una planta y está el patógeno ahí un poco simulando lo que pasa en el campo y cuando uno trasplanta la teca qué pasa si hay Cusarium en el suelo o en el sustrato en cuánto tiempo el hongo ya infecta la planta y pues nos dimos cuenta que es hasta los seis meses cuando ya hay daño y los resultados eran estos el testigo obviamente no tiene nada no está inoculado está sano y las diferentes mezclas bueno aquí está la Ciodiflodia sola la planta cerezana la Cusarium también la planta cerezana la mezcla de Cusarium y la Ciodiflodia la planta también no tiene un efecto muy digamos algún daño que se le vea pero vean en todas las plantas donde ya sea sola o en combinación siempre llevó Cretzmaria y veíamos estos estos daños tanto en la parte foliar como en la parte del tallo y como que una respuesta de la misma planta al daño que está sufriendo en las raíces es que emiten nuevas raíces no laterales para tratar de digamos el daño que está sufriendo como tiene raíces dañadas es un poco el mecanismo de defensa que tenía la planta esto lo vimos en plántulas entonces ya con esto pues nosotros pues nos ayudó a pues a definir que este era el organismo el agente causal adicionalmente pues como parte del rigor que se tenía que hacer es que había que seccionar estos tejidos y tomar muestras de diferentes partes y hacer el protocolo de diagnóstico con los medios de cultivo si había presencia de hongos con actividad lignolítica que se vean estos cambios de coloración entonces en las plantas donde veíamos síntomas en el follaje y bueno la parte interna estaba totalmente dañada se toman muestras y todas las muestras salen positivas a Cresmaria entonces esto nos confirma un poco más que a pesar de que en las muestras obteníamos más de un patógeno el agente causal de esta pudrición era Cresmaria y bueno estos fueron los resultados ya se los mencioné el proceso de infección son aproximadamente seis meses y casi siempre o donde estaba Cresmaria fue que dio la infección positiva y cuando estaba Fusarium Solani o la Cedifloria separados o juntos ahí no hubo síntomas de la enfermedad ni foliares ni mentales entonces con esta parte yo creo que ya estaba más que robusta la parte del diagnóstico y ahora sí empezábamos a buscar la manera de qué podíamos hacer para manejar esta enfermedad entonces planteamos dos días para empezar una parte de la efectividad biológica in vitro pues que era evaluar qué producto o qué biofungicidas o qué funcidas químicos podrían tener un efecto en este hongo para posteriormente pasar a un digamos escalar estos ensayos a una parte un poco más más compleja pero de alguna manera controlada que era en plántulas o en macetas y en condiciones de invernadero ¿por qué? porque teníamos que tener la certeza de tener para empezar plantas que estuvieran sanas antes de que se iniciaran los tratamientos porque estábamos pensando en hacer dos tipos de tratamientos un tratamiento preventivo y un tratamiento curativo obviamente para definir cuáles eran iban a ser de una función o de otra teníamos que hacer primero la parte de in vitro ¿no? y entonces empezamos con dos modelos de efectividad un tipo que es la confrontación del hongo contra un organismo biológico principalmente pensábamos en bacillus bacterias de género bacillus y tricodermas ¿no? ¿por qué? porque son microorganismos que se pueden aplicar a suelo dado que este problema es en raíz entonces la factibilidad que tenían o que hay de su uso en otros problemas de raíz en otros cultivos pues nos daban un poco la confianza de que podríamos utilizarlos en este modelo de teca y bueno aquí está la metodología que seguimos al final es en una misma caja poner tanto el patógeno que es tres marios y sembrar el biológico y ver qué efectos hay en esto hicimos igual muchísimas pruebas muchísimas marcas nombres comerciales nos enfocamos también principalmente a productos formulados porque pues es lo que había en el mercado ¿no? y dado que pues lo que había que dar aquí también eran como que un poco respuestas relativamente rápidas siempre en algún momento algunos profesores algunos investigadores igual nos hacían la sugerencia de que lo mejor sería hacer estos ensayos con cepas nativas de cada plantación y pues no yo no digo que no sea viable realmente eso también es como que lo más viable sin embargo el extraer una cepa el purificarla el multiplicarla una cepa nativa de un lugar para volverla a a a incorporar o para hacer las evaluaciones pues en este en este caso a nosotros nos iba a llevar mucho más tiempo ¿no? entonces creo que hay gente que se dedica un poco más o está más especializada en esa en colectar en caracterizar y ver si tienen efecto y probablemente esto al final se pueda incorporar también pero digamos que el método ya está ya está hecho ¿no? ya nada más aquí podemos incorporar cualquier nuevo organismo se evalúa y tiene tiene buenos resultados obviamente va a ser un candidato a seguir utilizándolo más adelante ¿no? entonces aquí vemos algunos resultados de cómo este diferente el grupo pues es el mismo ingrediente a lo mejor es vacío pero en diferentes marcas comerciales en diferentes casas comerciales pues el efecto es diferente y bueno hay diferentes eficiencias tanto en aquí siempre evaluamos una o dos cepas de Cresmaria y también Cusarium y la Cioriclodia pensando en que siempre esos organismos iban a estar presentes porque fueron los que aislamos junto con Cresmaria ¿no? otro de los organismos en los que se pensó para el manejo fue los tricodermas que también igual tienen mucha mucha presencia en el manejo de enfermedades radicales y igual hicimos diferentes diferentes ensayos con diferentes marcas y bueno también aquí surgió la idea de que si podíamos mezclar el uso de Bacillus Sutilis con tricodermos y pues sí bueno aquí vemos la eficiencia que tenía cualquiera de los dos tanto en Cresmaria como en Cesario en Inglésio y Gloria y lo que les decía de la compatibilidad pues nos surgió también la idea de bueno si los dos son buenos qué pasa si los mezclamos y resulta que en algunos casos pues hay inhibición o sea en algunos casos el Bacillus inhibe al tricoderma y en otros casos el tricoderma inhibe al Bacillus entonces también consideramos que pues esto no no podría ser como que una recomendación general porque pues prácticamente ahí va a haber antagonismo entre ellos entonces nos dimos a la tarea de encontrar alguna fórmula que si se pudiera mezclar y pues encontramos solo una porque de las demás casi siempre uno inhibe al al otro entonces por ese lado vean aquí les pongo unos ejemplos por el caso de ProBacillus y este tricoderma pues se nota claramente como ProBacillus pues los Bacillus siempre emiten algunos metabolitos que inhiben el crecimiento y aquí se ve claramente en el caso por ejemplo aquí de de Bacillus es otro que aquí fue donde vimos que pues prácticamente se mezclan y bueno los factores lo que veíamos eran muchísimas respuestas entonces decidimos mejor no hacer esa mezcla solo en solo en ingredientes de una marca que fue Bacillus y Naticontrol esos fueron los únicos que fueron que si fueron compatibles el resto siempre hubo inhibición entre ellos otro de los de los de los protocolos que se usaron en este caso ya no para biológicos sino para insecticidas para fungicidas perdón fue la técnica de agar modificado en este caso pues ya no ya no hay confrontación ya no hay nada sino que en el mismo medio agregamos la dosis a evaluar del fungicida y en el centro colocamos un plug que lo tomamos de una colonia de Cresmaria y obviamente si el si el producto va a tener eficiencia va a inhibir el crecimiento y si no pues el hongo va a crecer como como si no tuviera nada y veíamos aquí que por ejemplo los fungicidas evaluados pues prácticamente todos en condiciones in vitro pues si inhiben el crecimiento de alguna manera esto era una buena noticia porque bueno ya teníamos por un lado la parte de los biológicos cuáles eran los que tenían potencial y que en in vitro tuvieron buenos resultados y la parte de fungicidas químicas aquí también para seleccionar los fungicidas pues nos nos enfocamos principalmente a fungicidas que se puedan aplicar al suelo que estén reportados para manejo de enfermedades en el suelo en otros cultivos para para forestales o específicamente para teca pues no no está el registro y también nos basamos en la lista de productos autorizados por la FST FTC y bueno ahí creo que el único que está afuera es el que para no permitir los demás están permitidos pero bueno eran las exploraciones que estábamos haciendo resultado de todo esto que ya les mencioné encontramos aquí digamos que esto fue nuestro ranking de los productos que sí podíamos utilizar en la parte de biológicos quedaron estos nombres comerciales pensando también en que esta enfermedad habría que darle manejo desde otra desde cualquier perspectiva nos dimos a la tarea también de investigar algunos inductores de resistencia y por ejemplo aquí vemos algunos nombres como VES ultra citosegos que por lo general son extractos orgánicos o extractos más microorganismos por ejemplo otros inductores que están reportados como el ácido salicílico como los fosfitos de potasio bueno y la parte de los fungicidas en conclusión más o menos en cuanto a inminución en condiciones indígenas eran los rangos si nos damos cuenta que entre 50 y 70% para los biológicos considero que es un pues es un porcentaje bueno digamos no hay algunos biológicos por lo general que hagan inminución del 100 es muy muy raro normalmente siempre ¿por qué? porque los microorganismos actúan en equilibrio ¿no? entonces casi siempre en condiciones in vitro pues las condiciones son óptimas tanto para el biológico pero también para el patógeno ¿no? respecto a los extractos o a los inductores pues nos llevamos una sorpresa porque si bien estos extractos o el ácido salicílico no están reportados como fungicidas sin embargo al hacer los estudios de inhibición in vitro hay cierta inhibición o sea imagínense un extracto que alza un un 60% de inhibición del patógeno ¿no? entonces ya aquí decíamos bueno si hacemos la combinación de un biológico un extracto y un químico ya poco a poco empezábamos a jugar con qué productos podíamos utilizar para darle manejo a la enfermedad entonces esto nos sirvió para sacar esta lista y de qué si podríamos usar o qué si era susceptible de usar para la parte siguiente que era la parte de efectividad biológica in situ que ya aquí lo que era es dado que ya teníamos el protocolo de inoculación de Cresmaria cuando hicimos los postulados pues aquí realmente la estrategia era vamos a establecer plantas de teca les vamos a aplicar productos preventivos de la lista que ya sacamos de los ensayos de efectividad de in vitro vamos a hacer una inoculación artificial y obviamente vamos a evaluar pero para la parte de productos curativos vamos a aplicar primero inoculamos esperamos que se dé la infección y como es una parte curativa pues se supone que el producto tiene que actuar cuando ya la planta está enferma y vamos a ver qué podemos qué resultados obtenemos entonces de esa primera lista de los productos in vitro empezamos ya a diseñar cómo podríamos utilizarlos diferentes formas de aplicación diferentes dosis porque había productos que su recomendación era foliar pero decíamos bueno si este problema está en el suelo qué pasa si lo aplicamos al suelo obviamente todas esas combinaciones nos daban muchísimas para muchísimas más tratamientos sin embargo tratamos de ser pues un poco resumir para tampoco dispersar los esfuerzos y después que no podamos concluir muchas cosas entonces estos fueron los tratamientos que usamos por ejemplo están los tricodermas está la mezcla de tricoderma más vacilus está la mejor cepa de vacilus que encontramos está otra de tricoderma está el serenate que fue otra de las mejores cepas de vacilus que encontramos adicionalmente aquí por ejemplo nosotros agregamos una micorriza la micorriza pues obviamente no tiene una actividad in vitro como inhibidor de un patógeno pero si sabemos que en condiciones ya en suelo pues si ayuda mucho y compite por espacio principalmente y protege mucho las raíces entonces incluimos un tratamiento con esta micorriza que es glumix los extractos orgánicos que fueron a diferentes dosis como donde está el full cover el cacete el tenipol el desultra y algunas aplicaciones en suelo algunas aplicaciones foliares y la parte de los si se dan cuenta aquí teníamos la mayoría de los productos que elegimos eran para manejo preventivo y los únicos que tenían esa característica de manejo curativo pues eran los químicos entonces una vez ya teniendo esto pues nos dimos a la tarea de establecerlo en condiciones de invernadero establecimos nuestro semillero trasplantamos a bolsas ya un poquito más grandes y se pararon de acuerdo a los tratamientos se empezaron las aplicaciones ya sea al suelo las aplicaciones preventivas las aplicaciones foliares y bueno ya una vez que transcurrió el tiempo de las aplicaciones nos dimos a la tarea de hacer las inoculaciones para ver si funcionaba teníamos que inocular de manera artificial sin dañar las raíces y pues obviamente una vez después de eso sabíamos que para que se dé el proceso de infección son seis meses era esperar y pues para que todo y ver qué resultados podíamos obtener y empezar la evaluación entonces esta es una panorámica de cómo quedaron las plantas hay algunas que por ejemplo aquí en la foto de la imagen de la derecha podemos ver que ya están muertas obviamente muchas murieron incluso antes de los de los seis meses otras un poquito después aquí también salió algo interesante que muchas plantas o de mucho tratamiento donde a lo mejor el 90% o el 95% de las plantas murieron hubo plantas que estaban vivas y ahí es donde nos entraba la otra parte de bueno a lo mejor aquí está actuando la parte genética pero bueno esa pues no la pudimos mucho evaluar porque pues era bajo otro diseño y bajo otro protocolo pero si veíamos que ahí se veía ese fenómeno donde algunas plantas dentro del grupo de plantas inoculadas la mayoría están muertas y hay una que sobrevivió entonces nos fuimos a la tarea de hacer las evaluaciones de los tratamientos y esto fue lo que encontramos es sacamos la efectividad de cada tratamiento obviamente midiendo variables de primero de incidencia de la enfermedad en plantas y con esa incidencia calculamos la severidad y posteriormente la efectividad para darle un valor entonces vemos aquí por ejemplo que hay tratamientos que nos dan una efectividad cercana al 80% por ejemplo una dosis de serenade por ejemplo el glumix que no es un fungicida pero sin embargo es una micorrisa pues también tiene un resultado muy sobresaliente vemos por ejemplo aquí otro tratamiento que es el full cover que también son extractos y microorganismos más extractos que tienen buen resultado y bueno hay otros donde siempre y sencillamente no hay efecto y bueno así es así es de la investigación y así pues la idea era aquí de toda esa mezcla o de muchos productos a lo mejor que en condiciones in vitro tenían buenas expectativas al momento ya de o sea así que la interacción real del patógeno la planta los microorganismos y obviamente las condiciones ambientales pues no simple y sencillamente no resultaron tan bien como a lo mejor in vitro parecía y por ejemplo vemos aquí otro grupo que también sobresale por ejemplo aquí el BES-Ultra que son otros extractos que también tienen una efectividad mayor al 60% y bueno los químicos al final pues no digamos si son efectivos en cuanto a a la inducción en condiciones in vitro pero para la parte curativa pues simple y sencillamente no no son pues no son la solución sino son parte del manejo o pueden ser parte del manejo pero ¿por qué? porque recordemos que los fungicidas actúan sobre tejido sano entonces ¿qué es lo que hacen? detienen a lo mejor la enfermedad detienen la infección pero ya lo que está dañado pues ese ya está dañado y no hay no hay una forma de que se revierta en cambio en el manejo preventivo pues ahí sí desde el principio la planta tiene herramientas como para irse defendiendo del ataque del patógeno ¿no? entonces esto también nos pareció estos resultados nos parecieron sensacionales porque pues ya aquí ya aún así se filtraba mucho más la información de que sí podíamos digamos ya utilizar a lo mejor ya de manera comercial en un tratamiento en un vivero o para tratamientos de esta enfermedad entonces bueno y ahí teníamos más o menos un panorama ya más más claro de qué podíamos hacer y entonces con todo esto hemos hecho un resumen de qué propuesta de manejo tendríamos en este momento para esta enfermedad y bueno ¿qué nos dimos cuenta también? por un lado que las plantas cuando ya están ya tienen infección pues ya no hay un tratamiento como tal que las pueda a lo mejor probablemente puede detener la infección pero ya los está enfermos difícilmente pues hay marcha atrás ¿no? otro punto importante es que en plantaciones forestales ya establecidas pues la aplicación de productos no es tan factible por más que nada por temas operativos ¿no? nosotros a lo mejor en la plantación de piscinil sí lo pudimos usar obviamente porque era una parte experimental de investigación pero ya en términos operativos prácticos de de una digamos rutina de una operación forestal comercial pues a veces esto no no es factible que sí se puede pero habría que evaluarlo entonces nos dimos más o sea nos estamos enfocando un poquito más que estos resultados que hemos tenido y que vemos que hay buenas opciones de manejo preventivo serían más factibles de aplicarnos en nuevas plantaciones o sea en las plantaciones que vengan de aquí a los próximos años esto sí lo podíamos aplicar y bueno en los viveros pues digamos que es relativamente sencillo aplicarlo aquí vemos otra vez la misma gráfica nada más que aquí la dividimos en de estos son los biológicos los ya sea tricodermas o vacíos los los productos orgánicos que son a base de extractos algunos inductores inorgánicos donde está el elicol el liposfito el ácido felicílico y bueno la parte de fungicidas sintéticos o químicos entonces con esto ya nosotros podíamos qué podíamos recomendar para un vivero primero como ya les había dicho que en los ensayos la parte de las micorrisas resultaron un buen como un buen tratamiento que de manera solitaria daba buenos efectos en la inhibición o en disminuía bastante el desarrollo de la enfermedad entonces estamos pensando en una estrategia que implique aplicar el glumix al sustrato posteriormente hacer una aplicación de vacíos subtilis en este caso serenade al suelo que también se puede mezclar para donde ahí mismo ya posteriormente sembrar la semilla y bueno ya en manejos foliares en plántula podemos aplicar estos hasta tres productos diferentes obviamente hay que haber regiones de disponibilidad a veces en el mercado por ejemplo nosotros full cover nos fue un poquito complicado conseguirlo porque no hay un distribuidor en la región que lo tenga a la mano pero si nos dio buenos resultados la parte del tricoderma que se aplica al suelo que vimos que tiene compatibilidad con los otros vacíos y bueno el inductor otro inductor que es el DP98 es cosfito de potasio entonces consideramos que de estos pudieran ser una herramienta que se puede aplicar prácticamente ya en los viveros en los próximos viveros en los próximos estables de plantas de teca y bueno todo tiene un diferente siempre se busca que haya diferentes modos de acción en cuanto al manejo de enfermedades y bueno prácticamente todos estos productos que se están recomendando o que fueran resultado de esta investigación todos actúan de manera diferente o ahora sí que matan de manera diferente al patógeno entonces también esa parte de las rotaciones o del hecho de que a veces cuando se aplica un mismo producto microorganismo a veces el patógeno adquiere cierta tolerancia con estos grupos de productos de esa parte también está cuidada entonces esto es lo que lo que tenemos y bueno finalmente los poquitos es un inductor entonces de que estamos buscando que cuando la planta llegue al campo pues esta planta tenga lo más que se pueda de en cuanto a defensas tanto de manera interna como a todos los que involucra los microorganismos como micorrisa vacilus psicoderma en raíz para que la infección por Cresmaria pueda ser de las suyas el disminuir los riesgos al mínimo ahora pues finalmente que hemos que hemos hecho dentro de todo este trayecto con en el proyecto que o bueno los dos proyectos que se tuvieron para el estudio de esta enfermedad se han hecho algunas actividades de difusión de capacitación se hizo por ahí una guía de campo donde pues la idea es tratar de identificar de manera temprana los síntomas en campo para sobre todo personal que monitorea personal que anda en campo y que hacen recorridos de tal manera que puedan ser pues plantas que se puedan detectar lo más oportunamente posible digamos esto ya es en las naciones establecidas en el también se hizo por ahí un video a través de de Conafor donde pues se muestran los avances que se tenían en ese momento del proyecto se han hecho cursos de capacitación con todos los avances que había de este proyecto pues a medida que se iban generando se iban tratando de de transferir sobre todo al personal técnico muchos colegas que están en la parte de plantaciones forestales comerciales y bueno desafortunadamente esta etapa del proyecto pues le tocó la parte de la pandemia ¿no? entonces estos cursos como que ya no fueron tan ya no fue posible recibir a más gente sin embargo pues sí se realizaron también se hizo por ahí pues con el afán de tener material sobre todo para personal de campo se hizo también esta guía para identificar síntomas iniciales y esta es como una especie de libretita que pues la idea es que se la puedan usar la gente que anda en campo de hecho está plastilizada bueno aquí yo tengo un ejemplar de ella y es bueno lo que trae es básicamente son fotografías información muy sencilla de los principales síntomas que hay que ver en plantas y obviamente esto está en a disposición también de ustedes se entregaron algunos ejemplares a a a Conafor tanto del del tríptico como de esta de esta guía de esta libretita es muy sencilla nada más son fotos tan plastificadas y ver son los diferentes síntomas que observamos en campo y bueno la parte esta parte siempre es complementaria con una capacitación ahora sí que en vivo en la parte práctica en campo la pudimos realizar el año pasado pero fue por todas las medidas de restricción pues no fue posible que existieran muchos compañeros ojalá y haya oportunidad que se tuviera realizar para ampliar y para sobre todo con el que nunca quede más siempre la capacitación o la actualización en estos temas sobre todo de campo son importantes y bueno siempre nos apoyamos mucho en los muestres o en la parte del personal de campo que lleva mucha experiencia hacemos los recorridos la parte técnica que también es importante y bueno esto fue el curso que realizamos el año pasado como parte de las actividades del proyecto que teníamos entonces como verán si se han realizado obviamente el hecho de estar hoy también como que bueno forma parte de esta pues de esta transferencia que hay que hacer de toda la información que se va generando con proyectos con los diferentes en los diferentes temas entonces ya para finalizar pues yo sí quería bueno aquí mencionarles una parte de este toda esta información que ha sido generada pues fue posible gracias a estas dos intervenciones que fueron con proyectos ¿no? a través del fondo del fondo sectorial que conocí con Afor donde el primero en esa en el 2014 se empezó con la parte de diagnóstico la parte de efectividad in vitro y la idea será esa de empezar a diseñar este paquete tecnológico para el manejo de esta enfermedad obviamente pues diseñar un paquete en tan poquito tiempo siempre pues no es no es no es factible es un poco complicado y sobre todo con especies de largo de largo periodo de largo ciclo como son las mortales sin embargo consideramos que pues tratamos de buscar siempre esa información que fuera pues que nos fuera respondiendo todas las preguntas que había en su momento y bueno complementario a esto pues se vino el siguiente proyecto en el 2017 que prácticamente bueno convocatorio del 2017 y que empezó a final de este 2018 digo a principios de 2018 que era evaluar toda esta información que había generado tratar de pues de encauzarla a ver qué tipo de estrategias podíamos utilizar para esta enfermedad y bueno ahí también el agradecimiento especial también a la empresa y al personal de la empresa de bienes ecoforestales en la sierra del arquitecto Rubén Quesada pues sin duda fue el que nos dio la parte de todo el apoyo logístico en cuanto a la presentación en cuanto a la toma de muestras en cuanto a todos los diferentes ensayos que tuvimos que realizar en campo para que esto estuviera más sólido respecto a la información que se genera bueno finalmente también no quiero pasar desapercibido en el en el camino digamos que el titular de este proyecto era el maestro Andrés Cano Ramallo junto con él empezamos esta travesía en el 2015 él también estaba adscrito al al laboratorio y digo estaba porque desafortunadamente se nos adelantó el año pasado sin embargo pues él fue una parte fundamental ¿no? de este de este proyecto de pues un poco la la visión que tenía la experiencia que tenía en cuanto a a la parte de laboratorio a la parte de patógenos a la parte carcinómica este pues si era siempre muy importante sus comentarios y bueno él como muchos de los que participamos en esto tanto de la institución como de Fonafor cuando hicieron algunas visitas por ejemplo siempre tuvimos esa pues esa cercanía ¿no? con la parte técnica con la parte de sanidad de Fonafor de pues de todo lo que íbamos haciendo de estar en constante comunicación de lo que los resultados que estábamos encontrando de también de los problemas a los que nos enfrentábamos y pues él siempre estuvo ahí presente pendiente y pues también a manera de agradecimiento a su memoria quería compartirles estas estas imágenes estoy seguro que muchos de los que estamos hoy aquí reunidos tuvimos la oportunidad de conocerlo o de tratarlo y bueno pues desafortunadamente esto pasó si no incluso él estaría también hoy aquí platicando nos otras experiencias y bueno aquí vemos otros aspectos de algunas reuniones tanto técnicas como ya fuera de la parte laboral que hubo oportunidad de tener y siempre conversar y charlar sobre todo lo que acontecía alrededor de la teca y del proyecto entonces bueno por mi parte es todo no sé si creo que si hay espacio para preguntas si tienen alguna pregunta con mucho gusto podemos ver si sabemos la respuesta maestro enseguida tenemos la sesión de preguntas puede ser levantando la mano y les damos la palabra para el micrófono y también por el chat por lo pronto ya hay una pregunta en el chat la voy a ir haciendo en lo que van levantando la mano es de Yesenia dice seguirán con el estudio en ecoforestales bueno digamos que seguimos de manera virtual establecimos varios ensayos ahí de monitoreo donde sí le dimos seguimiento muy puntual obviamente mientras estaba el financiamiento del proyecto sin embargo ahorita pues ya esa parte digamos nosotros físicamente tal vez no pero sí tenemos mucha interacción y seguimos en comunicación con la empresa sobre todo para algunos ensayos que dejamos ahí instalados obviamente también la plantación o la dinámica de la plantación que sigue su curso hay ensayos o hay hay algunos ensayos que establecimos donde ya ahorita entraron ellos a su fase de que empiezan a eliminar árboles entonces es parte de su manejo que hacen su raleo y algunos ya hasta ahí llegaron con la información que tenemos y hay otros más que si es factible de que podíamos seguir pues dándole seguimiento más que nada gracias gracias maestro ángel tiene levantada la mano el maestro del placencia le cedemos la palabra gracias primero me sumo al comentario que hace el doctor ángel el reconocimiento para el doctor para el maestro quijano que siempre estuvo ahí muy muy atento y los comentarios que hacía dice de haber sabido que este tema de patógenos en el área forestal era tan complicado y tan tan largo el tiempo de obtener resultados mejor ni me meto pero creo que siempre estuvo muy muy atento en todo el proceso y ese es el reconocimiento para él y al mismo tiempo decirles que esto que acaba de comentar el doctor de la información está disponible en la página del CIVICOP de la CONAFOR ahí pueden ustedes obtener tanto la la guía como un tríptico donde pues nosotros consideramos hacerlo muy práctico ¿no? de que lo pudieran traer ahí a la mano para que pudieran hacer uso de esta guía quienes se dedican al tema de plantaciones pero no solamente eso creo que el haber probado diferentes tratamientos desde la producción de planta también da una pauta para lo que se está haciendo en general en producción de planta forestal porque ahí hay varios productos que se han estado utilizando por ejemplo para el manejo de mosca fungosa el estar utilizando Bacillus thuringiensis con una variedad específica junto con Tricoderma pues vemos que a lo mejor no es tan viable por la inhibición que puede tener entonces esta información es muy valiosa que también la tomamos en cuenta para la producción de planta de otras especies y reconocerle también doctor Ángel este esfuerzo que hicieron estos resultados que se obtuvieron y sin duda creo que va a ser usado por todos los técnicos muchísimas gracias 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 maestra Abel hay una pregunta en el chat dice ¿qué se requiere para que el estudio siga hasta su conclusión para tener resultados contundentes? bueno yo diría que ahorita ya resultados contundentes si tenemos tal vez lo que lo que ha cambiado o la perspectiva que ha cambiado que tenemos ahora cuando empezamos era que cuando empezamos pues no sabíamos qué podía pasar con la planta ya establecida con plantaciones ya establecidas entonces si hay digamos de toda esta información la podemos si ponemos un escenario donde hay una plantación forestal establecida con daño si hay opciones o muchos de estos productos que podemos usar si ayudan si hay un efecto aquí el tema es más bien la parte operativa es cómo los aplicamos o sea el cómo sí lo sabemos pero o sea nosotros lo aplicamos al dirigido al tallo ya sabemos qué dosis ya sabemos qué producto pero operativamente pues se tiene que diluir en aguas por ejemplo en Ximim lo hacíamos con maquinaria con tractor ellos tienen tractores tienen personal para aplicarlo prácticamente manual pero digamos en una plantación no sé de las hectáreas que digan pues es más complicado y si lo pasamos a una eso es en una escala de una plantación de una empresa grande pero también si lo pasamos a una escala de un pequeño productor que tiene unas plantas hectáreas también físicamente o técnicamente o operativamente la aplicación es lo complicado eso es pensando en el escenario de plantaciones establecidas que tengan crecimiento que es lo que hemos visto que estos tratamientos lo que hacen es retienen el avance de la enfermedad y que prácticamente cuando empiezan sus labores de aclareo prácticamente son los primeros árboles que se van que otra cosa también sabemos que bueno mucha de esta de esta de la información o digo de la que tanto se infectan los árboles depende mucho de las condiciones ambientales igual por ejemplo en campo nos sucedió que en los meses donde o en los años por ejemplo en el 2020 que característicamente aquí en la zona de Ticinín hubo hubo tres fenómenos hubo primero la la presencia de la tormenta Cristóbal que dejó muchísima precipitación más de 700 milímetros en una semana después en octubre vino a finales de octubre vinieron dos huracanes que fue Delta y Gamma entonces todos esos esos fenómenos que 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 se presentaron hicieron que en el por ejemplo en el monitoreo del siguiente año o sea del 2021 la incidencia de plantas con Cresmaria fuera un 20 o 30% mayor entonces también juega mucho la parte del pues de las condiciones ambientales que en las que se desarrolle la planta ahora les decía que cambió mucho la perspectiva de cuando empezamos porque ahorita vemos que esos tratamientos si se pueden donde si es factible usarlo en viveros en viveros es muchísimo más práctico de todas maneras ya hay como que la cultura de hacer tratamientos sale más económico y con los estudios que hicimos de la efectividad en situ en macetas vimos que pues hacemos los tratamientos preventivos y hay buenos resultados entonces cuando nosotros mandamos esas plantas al campo esas plantas ya van digamos que con un antídoto ante Cresmaria a lo mejor puede ser después otro patógeno pero con Cresmaria van 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 sólidas en cuanto a defensas y en cuanto a microorganismos el raíz que van a ser la competencia entonces yo pienso que si hay esta información pues tal vez nos faltaría en campo ver hasta qué punto estos tratamientos detienen pero pues sabemos que eso es un poquito complicado es también un poco costoso y pues porque el ciclo es largo no sé si puede contestar la pregunta gracias maestro vamos a dar chance a que ya si quieres otro comentario en el chat pero por mientras hay otra pregunta que dice cuál sería el costo con el uso de estos productos bueno mire el costo de cada producto más o menos eso también fue algo importante que consideramos al inicio de qué aplicas qué productos utilizar obviamente que no no incrementen demasiado el costo de producción de por hectárea o por año más o menos entonces estamos hablando que por ejemplo cada producto que utilizamos anda alrededor entre 300 hasta 700 pesos y cuando estábamos pensando en la aplicación por hectárea más o menos eso era lo que nos iba a incrementar pero adicional a la aplicación digo a la mano de obra por aplicación por año más o menos obviamente estos costos si los pasamos a vivero realmente se diluyen más se hacen más pequeños porque con esa misma cantidad de productos nosotros podemos darle un tratamiento o mayor número de plantas gracias maestro tiene levantada la mano María Sánchez le damos la palabra hola buenas tardes Ángel pues igualmente tuve la oportunidad de conocer al doctor Andrés Quijano me tocó ver los inicios de este proyecto pues más que nada pues felicitarte por todo este trabajo realizado ya que este es muy difícil trabajar con hongos en forestales los que hemos trabajado en laboratorio sabemos que en la parte agrícola si de tres a una semana ya tenemos resultados sin embargo en la parte forestal batallamos mucho entonces yo si te quisiera preguntar en la parte este en la investigación que medio de cultivo utilizaste para poder aislar a Cresmaria ok el que te dio mejores resultados eh si ahí lo bueno lo pasé en la en la presentación pero usamos diferentes al final el que más digamos nos nos favorecía su crecimiento es uno que se llama YMPG ese medio en específico era donde había mejor desarrollo crecía digamos relativamente más más rápido pero este era en ese YMPG de todas maneras si este si gusta yo te puedo pasar el todo el protocolo del medio todos los ingredientes sin ningún problema muchas gracias Ángel igual en cuanto a los resultados efectivamente cuando estamos tratando con con hongos que afectan el sistema vascular definitivamente lo único que tenemos ahí es la prevención entonces este pues es muy importante el trabajo que realizaste porque obtuviste resultados para prevenir o sea para que esas plantas vayan digamos sanas a campo ya si posteriormente se enferma va a ser un poquito complicado controlarlos pero pues este muy interesante el trabajo muchas gracias 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 marie tenemos otra pregunta en el chat fernando de la cruz hay reportes de afectación por esta enfermedad en el sureste y se tiene la superficie aproximada si si hay reportes bueno particularmente nosotros hemos tenido la oportunidad de pues ahora sí que en algunos casos de solicitar que nos envíen muestras sobre todo para para verificar o para corroborar este pues la presencia definitivamente sí falta a lo mejor un poquito más de información precisa sobre pues la parte de distribución y qué tanto qué tanto qué porcentaje de incidencia hay en cada plantación pero sí tenemos hemos hecho diagnósticos en muestras de provenientes de Chiapas de de Tabasco de Campeche obviamente de aquí de Yucatán y todas han salido positivas a Cresmaria gracias tenemos otro comentario de Abel Salazar no sé si es pregunta o afirmación dice ya se logró probar la resistencia comportamiento de algunos clones de Teca no sé si nos puedes confirmar Abel si es pregunta o comentario es pregunta bueno en nuestro caso no 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 hemos si tuvimos la intención en algún momento de pues obviamente lo que les platiqué de la parte genética dado que ya tenemos el protocolo de de infección pues la idea era de los clones que hay disponibles en México poder pues hacer esas esas pruebas y ver si de los que se están produciendo en México o de los que se están trabajando pues tendrían esta tolerancia o resistencia o en qué o en qué porcentaje sin embargo no no nos fue posible conseguir el material vegetal y pues no desafortunadamente no no tenemos esa información pero sí sería de mucha ayuda me imagino para los que siembran clones no tener esa información y en general para los que siembran teca pero sí desafortunadamente no tenemos no hemos generado esa información por por falta del material vegetal específicamente gracias gracias maestro ahorita no hay mano levantada ni pregunta en el chat así que me voy a permitir hacer mi pregunta ajá adelante gracias este para hacer un paquete tecnológico para transferencia de tecnología cuál es el tiempo porque normalmente aquí son de un plazo de 12 años 12 meses perdón este cuál es el plazo para tener resultados ya para un paquete tecnológico en una plantación wow qué pregunta tan interesante sí bueno normalmente cuando nosotros siempre desde este cuando empezó el proyecto un poco la discusión que teníamos con algunas autoridades que precisamente era esa de que digo en otros cultivos de ciclos anuales pues sí hay paquetes que tarden muy rápidamente en este caso para forestales pues sí es para nosotros que era como que el primer acercamiento como laboratorio como institución pues no te podría decir que tiene que ser tanto tiempo más bien yo pienso que lo que delimita si ya está listo o no es la información que tan robusta o que tan confiable que tan pues sí tan sólida está hay cosas que sí por ejemplo te llevan mucho tiempo digamos en este caso nosotros no es que ya se haya hecho todo sobre cresmaria no aún así quedan más dudas por ejemplo si afecta otras especies forestales si afecta no sé algunos frutales que hay reportes donde sí hay cresmaria de otra especie por ejemplo por ejemplo qué pasa con con el programa ahora que está sembrando vida ¿no? cómo está en este tema ¿no? de la parte de enfermedades de raíz entonces sí es un poquito yo pienso no hay un o al menos no te tendría un dato así específico de un tiempo ¿no? a nosotros pues un poco nos llevó si vemos el camino recorrido que nos ha llevado seis, siete años ¿no? a llegar a lo que tenemos hoy obviamente siempre con la información que teníamos en ese momento pues con esa información actuábamos con la información que generamos los primeros dos años con esa información establecimos unas parcelas en campo y obviamente pues no sabemos qué va a pasar ¿no? y no sabíamos y al final lo que pasó es que pues hay plantas que sí evidentemente sí tolerarlo un poco más pero digamos que la parte en campo siempre es tan tan compleja tan actúan muchos otros factores que el hecho de decir que aquí está la receta o el ABC para Cresmarion teca en plantaciones de tantos años pues sí es un poquito complicado y aquí más bien nosotros nos vamos sobre o nos estamos enfocando que esta información que tenemos como que es más factible de utilizarla para vivero y pues digamos que el vivero pues el tiempo que se utiliza o que lleva a esa planta pues es poco tiempo pero no sé si alcanzo a contestar tu pregunta o ya me ya me me está bien maestro yo creo que es importante como ir pensando en esa opción como dice este tiene levantada la mano el doctor Filimon le cedo la palabra y gracias Jessica bueno yo solo quiero agradecer la participación del maestro Ángel pero sobre todo reconocer la aportación y el conocimiento científico que ustedes están aportando al sector forestal creo que en especial este conocimiento tiene que ver con el tema de sanidad forestal de plantaciones forestales comerciales y por qué no decirlo de manejo forestal creo que lo que usted nos acaba de presentar es muy valioso es una aportación importante para el sector forestal aunado a la dificultad que que por ahí ya se comentó ¿no? trabajar con hongos forestales no es tan fácil y bueno creo que vale la pena reconocer este esfuerzo y este trabajo que sí sí a través de estos investigadores que se mencionaron tanto el maestro Ángel como el colega que falleció que no tuve el gusto de conocerlo pues ha sido una aportación muy importante para nosotros para toda la gente que trabaja en el sector forestal solamente agradecer este maestro Ángel y pues enhorabuena ojalá podamos seguir trabajando lamento también comentar que pues el fondo sectorial pues no ya no está vigente sin embargo bueno estaremos buscando opciones para poder este pues continuar con la investigación forestal que considero muy importante para el sector para el sector forestal pues muchas gracias maestro y pues adelante enhorabuena y este gracias a todos los compañeros espero que no sé si haya más preguntas que se puedan hacer sin embargo bueno si me quería comentar y este tener esta participación muchas gracias no gracias por el comentario gracias doctor no sé si hay más preguntas este quieren levantar la mano escríbelas en el chat este bueno por mientras si escriben no hay algún comentario recordarles que ahorita si hay otra pregunta dice con referencia a la pregunta de la resistencia de clones de teca de crezmaria el maestro ángel es muy mesurado en su respuesta pero yo les puedo comentar que desafortunadamente los productores de clones no estuvieron dispuestos aportarlos ya que ofrecieron venderlos no sé si quiere hacer algún comentario al respecto no bueno realmente creo que en la parte de clones originalmente nosotros tuvimos un acercamiento con con Santa Genoveva ellos manejan clones parece ser que protetan bien pero pues no 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 se pudo lograr algún acuerdo en cuanto a que eran material para para investigación entonces pues obviamente nosotros esa parte la respetamos no no es que no lo o sea no es que no lo estaban vendiendo a nosotros financiantes no no hubo opción en ese momento de adquirirlos ni de donarlos precisamente porque hay un tema ahí tal vez de de derechos o de cosas que desconocemos y no este pensamos que por esa razón no no fue posible este que se realizara pero si este pues es algo pues lamentable en el sentido de que pues estamos es una información a la mejor con la que ya contáramos en este momento estaría disponible para todos si no hay otro comentario recordarles que ahorita vamos a proyectar el QR para que nos puedan registrar su asistencia y el evento le voy a ceder la palabra al biólogo Gerardo Narváez para que nos pueda cerrar el evento adelante bien pues creo que se cumplió el objetivo es bien interesante este tipo de estudios que más que nada están enfocados a resolver un problema que ya existe en campo y que pues todo el conocimiento que se genera finalmente alguien tiene que traducirlo al español voy a decir para que pueda ser apropiado por las personas que se dedican a estas actividades y así como este hay una gran cantidad de problemas que se encuentra uno cuando visita uno las comunidades los pueblos las zonas donde donde hay silvicultores y pues encuentra uno que la importancia de estos estudios no es nada más el decir bueno hay una institución que se dedica a hacer investigación y ya una vez hecha se guarda se guarda en la biblioteca ¿no? y no sino que está esa parte de poder vincularla con la sociedad y en un lenguaje que pueda ser entendible para todos y que pues les repito vuelva sea para solucionar un problema existente pues sin más yo les agradezco a todos esta esta plática este este taller y pues esperaremos los que siguen con mucho interés para poder este hacerlo llegar a a las promotorías a nuestras promotorías que es donde son nuestros compañeros los que se encuentran pues al frente de batalla y que son quienes tienen que una parte muy importante de labor de transferir esta esta información muchísimas gracias a todas y a todos no sé si alguien más va a intervenir si no pues agradecerles nuevamente su presencia y esperando haya sido provechoso todo lo que aquí se platicó todo lo que aquí se escuchó y aprovechar la la experiencia y el conocimiento de Ángel el doctor Ángel respecto a este tema muchísimas gracias y buenas tardes a todas y a todos